Música Los cuartos juegos o los juduca se consideran los juegos deportivos más competitivos al nivel norteamericano de alto nivel de rendimiento, ¿cuál es tu reacción? Pues son muy buenas competencias y pues esperamos que tengan el nivel que siempre han tenido siempre para ver que suceda Cuéntanos de tu especialidad, ¿cómo estás preparado para el salto triple, para el juduca? Pues mi especialidad es el salto triple como usted lo menciona anteriormente, pues me he preparado muy bien o sea venimos de una base de entrenamiento con el que tuve un poco de complicaciones por un poco de lesiones pero al final todo resultó bien y pues actualmente soy el que tiene la mejor marca en Centroamérica entonces espero poder realizar muy bien mis acciones allá Cuéntanos, ¿cuál es esa marca? Mi mejor marca es 1587 en el salto triple y actualmente es el récord centroamericano Entonces a ver... ¿Cuál es tu más cercano competidor en esta competencia de Guatemala? Pues será uno de mis compañeros que ahora lastimosamente se ha cambiado de evento entonces a ver qué sucede, como dice uno no puede, uno no sabe nunca, quizás venga gente nueva, que tiene muy buen nivel pero actualmente soy yo el que tiene el récord ¿Y qué otros países están más cerca en esta competencia de salto triple? Guatemala tiene muy buenos saltadores, aún no sé si ellos están en la universidad compitiendo Entonces, no sé, a ver... ¿Cómo va el ánimo? Pues muy bien, o sea, no sabe lo que ha hecho, cómo se ha preparado entonces siempre fuerte y dispuesto a todo, a ganar Finalmente, me imagino, has soñado con estar en ese podio recibiendo esa medalla de oro para Honduras y para la Universidad Nacional Sí, sí, es un compromiso para mí y algo que yo quiero lograr para la universidad y para mi país Realmente, ¿cuál es tu mensaje a la comunidad universitaria de cara a los Juegos Juduca que se inauguran el próximo lunes en Guatemala? Pues que estén pendientes y que vean el canal de la universidad a que vean ellos y estén al tanto de todo lo que sucede y apoyen a nuestros atletas y a nosotros ¡Suscríbete al canal!